Vamos al barrio San Joaquín, esto es localidad de Bosa, porque en este sector de Bogotá furtada una veterinaria. En este hecho, los delincuentes amenazaron a las víctimas con una granada falsa. Tenemos imágenes de video. Jason Vera nos entrega más detalles. Jason, buenos días, adelante. Compañeros y televidentes, un cordial saludo para ustedes. Preocupados se encuentran comerciantes, residentes, habitantes, propietarios de predios acá en este sector de Bosa, San Joaquín, luego de un robo reciente en donde cuatro hombres entraron a esa clínica veterinaria y no les importó que fuera a la una de la tarde y allí increparon a médicos y también a algunos usuarios que llegaban con sus animales de compañía a ser atendidos. Allí fueron hurtadas más de 13 personas. Nos acompaña Angie, Angie es habitante del sector. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió y cómo está la situación de seguridad justo acá en el barrio San Joaquín? Buenos días. Bueno, inicialmente entraron cuatro personas a asaltar el lugar. Asaltaron a 13 personas, incluidos los doctores. Hubo robos de celulares, de equipos, de dinero. Realmente las cámaras de seguridad no funcionan en este momento. Eso simplemente nos sirve como evidencia para que la policía haga su trámite en el momento de la denuncia. Han habido bastantes robos en el sector, realmente sobre la 88C. A los supermercados, hace varios años al dueño de uno de los supermercados lo asesinaron. La ley la está tomando la propia comunidad. Realmente ellos no trabajan en apoyo con la policía en este momento. Ellos siempre llegan un poco tarde. Perfecto, Angie. En este caso mencionan los propietarios de la veterinaria, que son más de 16 millones de pesos los hurtados. 6 millones serían en efectivo y 10 millones en equipos y elementos de las personas. Incluso en el video se ve como uno de los delincuentes entra, se hace pasar por algún tipo de cliente. Inmediatamente sale de la veterinaria, llama a los cómplices y entra uno de ellos con lo que supuestamente sería una granada. Allí amenaza a las personas. Todos son encerrados en un cuarto y sigue el robo con armas de fuego. Y eso es lo que ustedes están haciendo el llamado a las autoridades para trabajar en conjunto y evitar que estos hechos se sigan generando. Correcto, esa es una de las estrategias que ellos utilizan, entrar como si fueran algunos clientes del sector. Realmente sí queremos que la policía nos apoye en esto porque vemos que la policía no está como tan afluente en este sector. Es muy poco el tiempo que ellos están aquí en la comunidad. Sé que ellos tienen muchísimo trabajo, pero pues la verdad yo creo que deberían como aumentar un poco la seguridad en el sector y darle un poco de apoyo más a los comerciantes para que ellos no puedan de pronto tomar medidas que no deberían tomarse en el momento. Angie, muchísimas gracias. Pues bien, este caso está siendo investigado por las autoridades. Hay que mencionar que uno de los asaltantes fue detenido, está siendo judicializado y se espera que en los próximos días las autoridades logren individualizar a las otras tres personas y sean capturadas para que respondan por este hecho que afectó la seguridad del barrio San Joaquín y que tiene en alerta a los residentes por las armas utilizadas. Por el momento es toda la información. Nos despedimos desde este sector de Bogotá. Continúen con más noticias. Bien, Jason Vera, gracias por este informe. Nos vemos en los próximos minuticos para que nos entreguen más detalles. Son las seis de la mañana.